Pero no dice la causa, porque no es la causa, porque no es la causa. De mi florido marí Se te echó para ti Guarda de ti Al recibir el rocío De tus manos de Martín En su lenguaje divino Te hablarán del amor Que yo siento por ti En su lenguaje divino Te hablarán del amor Que yo siento por ti La muñedita que hay a asomar Carita de mujer angelical En el lúmino vinter de tu balcón Y ofrecen los muy señores su canción Para que contemplar el cristal De esos tus ojitos de ángel terrenal Deja que los acordes De mi amada guitarra Te ofrezca mi inspiración Deja que los acordes De mi amada guitarra Te ofrezca mi inspiración De mi amor De mi amor Amante igual, siquiera un solo dos días, y ayer, que te contaba el curso. La viejita que al asomar, tu carita de mujer angelical, que de unido tristel de tu balcón, le sentimos mi señor en su canción. Déjame contemplar el cristal, esos tus ojitos de ángel terrenal, Déjame el saccord de mi amada guitarra, te ofrezco mi inspiración. Déjame el saccord de mi amada guitarra, te ofrezco mi inspiración. A ti que te reúnen los más.